Muy buenas, soy Pablo Medina Suárez, estudiante de desarrollo de aplicaciones web y en este video tutorial vamos a hablar sobre el tratamiento básico de directorios en Java. Para ello vamos a hacer uso de la clase File, por lo que tendremos siempre como referencia el link de la API. Antes de nada, debemos saber que la clase File trabaja siempre con rutas, ya sean absolutas o relativas, y en cada sistema operativo el separador de ruta que utilizan es distinto. Para solucionar problemas, la clase File presenta el campo separator, que nos permite obtener el separador de ruta que utiliza el sistema operativo que estamos utilizando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo obtener el separador de ruta de nuestro sistema operativo. almacenamos en un campo string el file .separator y lo mostramos. Como estamos en Windows, nuestro separador de ruta es la barra inclinada, hacia la izquierda. Para crear un nuevo directorio, lo primero que debemos hacer es crear una instancia de la clase File. Para ello hacemos File, nombre de la variable que vamos a usar, New File, y podemos introducir la ruta donde queremos que se crea el directorio junto al nombre del directorio. En este caso, crearíamos en la ruta por defecto, un directorio de nombre de directorio de ejemplo. A continuación, usamos el método mkdir. Este método devuelve true si se ha creado, por lo tanto, podemos comprobar que se ha creado si lo metemos en un if. Si se ha creado, se mostrará que se ha creado el directorio en la ruta. Para obtener la ruta, hacemos uso del método GetAbsolutePath. Si lo ejecutamos, vemos que se ha creado en esta ruta. Si accedemos a la carpeta, vemos que aquí está el directorio que hemos creado. Para comprobar el funcionamiento de mkdir, he introducido un else en el que se mostrará que no se ha creado el directorio cuando mkdir devuelva false. Se devolverá false porque el directorio ya existe. Vamos a comprobarlo. En este caso, se muestra que no se ha creado el directorio porque ya existe. Otra forma de crear directorios es mediante el uso del método mkdir con s, que se diferencia de mkdir en que este no necesita que el directorio padre de la ruta exista, por lo tanto creará tanto los directorios como hagan falta para obtener el directorio que queremos crear. Entonces, si lo ejecutamos, se deberían de crear tanto directorios de ejemplo como directorio uno, uno, dos, tres y cuatro. Vemos que satisfactoriamente se han creado. Para comprobar si un directorio ya existe, podemos hacer uso del método exist que devolverá true si el directorio ya existía. Ahora, veamos como funciona. Como el directorio ya existía, se ha mostrado el mensaje de que ya existe. En cambio, si borramos el archivo y volvemos a ejecutarlo, se comproba que el directorio no existe. La clase file también tiene un método para comprobar si una ruta introducida es un directorio. Para ello, echo el siguiente programa que comprueba que si el directorio no existe, se cree y a continuación, si el directorio es un directorio, mediante el método is directory que devuelve un vector de cadenas que contiene los nombres de todo fichero contenido de un directorio. Si queremos hacer un listado del contenido de un directorio, debemos hacer uso del método list que devuelve un list que devuelve un vector de cadenas que contiene los nombres de todo fichero contenido dentro del directorio del cual estamos haciendo el listado. En este ejemplo, vamos a crear cuatro directorios dentro del directorio de ejemplo y a continuación mostraremos el contenido del directorio de ejemplo haciendo uso del método list y un bucle for each. Vemos que se han creado y a continuación se muestra cada uno de los nombres de los directores que se han creado. Para comprobar que un directorio está vacío lo hacemos de la siguiente manera. Primero, obtenemos un vector del contenido del directorio mediante el uso del método list y a continuación, haciendo uso de la propiedad len del vector que hemos obtenido, realizamos la comprobación. Como queremos comprobar que está vacío, el resultado debe ser igual a cero. Por lo tanto, si la longitud es igual a cero, el directorio está vacío. Lo ejecutamos y comprobamos que está vacío. Ahora si ponemos else y mostramos un mensaje que diga lo contrario, guardamos los cambios y en el directorio de ejemplo, creamos un documento y volvemos a ejecutar el programa. Veremos que se ha comprobado que ahora el directorio no está vacío. Si queremos eliminar un directorio, hacemos uso del método delete, el cual devuelve true únicamente si el directorio denotado se elimina correctamente. En este caso, queremos eliminar el directorio 4. Si se elimina correctamente, se mostraría el mensaje de que se ha eliminado. De lo contrario, se mostraría que no se ha eliminado. Si lo ejecutamos por primera vez, obtenemos que el directorio se ha eliminado. Si volvemos a ejecutar el mismo programa, ahora el directorio no se ha eliminado porque ya no existe. El problema del método delete es que solo y exclusivamente elimina el directorio si este se encuentra vacío. Por lo tanto, si por ejemplo queremos eliminar directorio de ejemplo que contiene directorio1 que a su vez contiene otras subcarpetas y directorio2 que también contiene otras subcarpetas, si usamos únicamente el método delete no se borraría. Para ello, tenemos que crear un método que elimine de forma recursiva el directorio que deseamos eliminar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un array o vector del listado de ficheros que contiene el directorio que queremos eliminar. para ello hacemos uso del método listFiles que devuelve dicho vector y a continuación recorremos el listado con un bucle for y comprobamos uno por uno si es un directorio de forma que también se realice la comprobación dentro de las subcarpetas del directorio y a continuación vaya eliminando. Si lo ejecutamos y accedemos a la carpeta, ahora vemos que se ha vaciado por completo. A la hora de copiar directorios la cosa se vuelve más complicada. Para copiar un directorio yo hago uso del método copiar directorio. un método que en primer lugar pide el nombre del directorio es decir la ruta y a continuación pide la ruta destino que será donde se creara la copia del directorio que hemos introducido. y a continuación hace llamamiento al método copiar carpeta que recibe como parámetro el directorio de origen y el directorio de destino. El método copiar carpeta se encargará de comprobar que el destino existe para avisar de ello y a continuación comienza a escribir el contenido de un fichero al otro mediante el uso de flujos. Vamos a copiar el directorio de ejemplo que contiene cuatro directorios. Así que ejecutaremos el programa, introducimos directorio de ejemplo como ruta de origen y como ruta de destino directorio de ejemplo copia. Nos avisa de que se ha copiado y si accedemos a la carpeta vemos que tenemos un directorio de ejemplo con su contenido y directorio de ejemplo copia con el contenido copiado. Si queremos renombrar o mover un directorio debemos hacer uso del método renameTo que recibe como parámetro la nueva ruta o el nuevo nombre del directorio. Aquí tenemos nuestro directorio de ejemplo y otra instancia de file. Si el directorio existe se hará uso del método renameTo y nuestro directorio de ejemplo tomará el nombre directorio de ejemplo renombrado. Si lo ejecutamos veremos su funcionamiento. Si nos avisa se ha cambiado el nombre. Y aquí tenemos que directorio de ejemplo ahora se llama directorio de ejemplo renombrado. Para cambiar de ruta a un directorio hacemos lo mismo solo que en vez de introducir solo un nombre introducimos la ruta donde queremos colocar el directorio. Así que en este ejemplo lo que hacemos es mover el directorio de ejemplo renombrado a mi escritorio. Si lo ejecutamos se nos avisa de que se ha cambiado. Si vamos a la ruta donde estaba anteriormente ya no esta. Y si vamos al escritorio vemos que esta directorio de ejemplo movido que es el nuevo nombre que ha tomado. Bueno y con esto hemos visto las acciones mas básicas para tratar directorios en java. Como siempre tenes toda la información sobre la clase file en la API de Oracle. Espero que el video os haya servido de ayuda. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!